Hola, buenos días. Para mí un gustazo formar parte de este congreso, agradeciendo a quienes ya han transitado por estas cámaras, por esta posibilidad de conectarnos con ustedes. Gracias a Pacto Global Colombia. Hoy para compartir con ustedes, desde la perspectiva de la juventud, espacio, terreno, target, que aún puedo decir represento, ¿cuál es el pensamiento que nosotros traemos en un mundo que está desafiado por la sostenibilidad, tal como hemos visto y tal como vamos a continuar viendo? Y en esta sesión, que pretendo no solamente compartir algunas ideas, reflexiones, pensamientos, hallazgos en nuestro recorrido alrededor de unos cuantos años por diferentes lugares del planeta, También voy a invitarte a hacerte algunas preguntas, algunas reflexiones particulares. Soy Argeniz Angulo, ya me han presentado, estamos permanentemente conectados a través de nuestras redes sociales y por supuesto también aprovecho este espacio para compartir que formo parte de esta organización, la JCI, que es aliado de Pactos desde hace muchos años en muchos rincones del planeta y que desde allí formamos a jóvenes en materia de liderazgo, jóvenes entre 18 y 40 años, que en 5.000 comunidades de este planeta nuestro están desarrollando proyectos. Ahora, si vamos a hablar del planeta y vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar del tiempo. Así que quisiera preguntarte allí donde tú estás, pregúntate para ti, ¿sabes cuánto tiempo nos queda? Tómate unos instantes y haz el ejercicio. No importa, no hay respuestas correctas ni incorrectas en este momento, ¿verdad? Nadie te va a decir, te va a encender lucecita roja o verde. Solo pregúntate, ¿tienes idea de cuánto tiempo nos queda? O quizá ni te lo has preguntado porque nos queda lo suficiente como para vivir nuestra vida y quizá la de algunos más de nuestra familia. Voy a darte algunos datos. Según algunos optimistas, al ritmo que vamos, el pronóstico de vida del planeta ya no llega ni siquiera al 30% del que sería su vida útil total. Eso a algunos les sonará mucho, a algunos les sonará poco. Son unos 1.750 millones de años más. Pero vencemos un poco más. Si miremos este dato y observemos que según el archifamoso físico británico Stephen Hawking, ya ni siquiera contamos con 100 años en nuestro futuro. Bien, momentos, instantes de silencio, respiración profunda allí donde estás. Porque esto quisiera decir que si es verdad, este pronóstico de Hawking, estamos viviendo el último 0,0000002% de vida útil de la Tierra. Ahora, ¿cómo se ve este dato? Y la pregunta sería, entonces, una pregunta que tradicionalmente el ser humano llega, en la que aterrizamos, cuando de desafíos y de conflictos se trata, es quiénes son los responsables de que estemos viviendo ese 0,0000002% de vida útil del planeta. Ya según mis cálculos, estudiando los números y las propuestas de Hawking. Y en esto de analizar quiénes son los responsables, voy a citar a un autor, a un profesor, cuyo trabajo admiro y reconozco y aprovecho este espacio para recomendar, David Rothko, profesor de la Universidad de Colombia, que en el Club de los Elegidos plantea que hay, en un mundo de 6.000 millones, ya de 7.000, cuando publica el libro, los números, las estadísticas globales hablan de 11.000, que en un mundo de 7.000 millones de personas, hay 7.000 personas que lideran las decisiones más trascendentales que marcan la dirección, el ritmo de nuestra historia. Sus firmas, sus decisiones, sus maneras de pensar, nos impactan a todos nosotros. Ahora, una tesis puede ser, y a veces los jóvenes, que es la perspectiva que estamos brindando, nos detenemos mucho en pensar, bueno, ¿quiénes son los responsables? Y si los responsables quizás podemos ubicarlo en ese Club de los Elegidos, cuyas firmas y decisiones impactan la realidad de todo un planeta, sobre todo considerando que son 7.000 en un mundo de 7.000 millones, es decir, que eso los hace literalmente uno en un millón. La perspectiva de los jóvenes de hoy, cuando nos enfrentamos a esta realidad, la realidad de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, la realidad de los indicadores y proyecciones de vida del planeta, se basan en el aterrizar una responsabilidad que sí está en los líderes. Pero la visión no es de señalamiento, la visión es de qué podemos hacer los jóvenes para entrar en ese esquema de liderazgo. Porque si en el liderazgo, que en efecto hay una grandísima responsabilidad, por supuesto, dando por sentado, como seguramente vamos a continuar diciendo a lo largo del Congreso, que todos somos absolutamente responsables, la verdad es que esa responsabilidad también nos lleva a asumir posiciones de liderazgo. Así que la perspectiva de los jóvenes de hoy tendría que ser, si hay un mundo liderado por 7.000, un mundo de 7.000 millones de personas, ¿qué puede hacer la juventud de hoy para garantizar una posición dentro de esos 7.000? Pero no quiero hablar solo de los 7.000 en el mundo, quiero hablar de los 7.000 en tu país, de los 7.000 en Colombia, o de los 700 en Bogotá o en Barranquilla, o de los 70 en tu comunidad, en tu municipio, en tu distrito, o de los 7.000 en tu condominio, en tu vecindad o en tu edificio. Es decir, que si en efecto hay una responsabilidad en quienes asumen roles de liderazgo, tú puedes quedarte desde la perspectiva del que señala, o puedes quedarte desde la perspectiva del que avanza, que al final no es quedarse, al final es decir, ¿qué puedo hacer yo para asumir una posición de liderazgo en la que mis posturas, mis visiones, mi responsabilidad y mi conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible llegue a los espacios en los que puedo influir más y mejor, en los espacios en los que transito? Por esa Colombia por la que yo paso. ¿Cómo la puedo dejar mejor? Porque si hablamos de vida útil del planeta, y por supuesto hablar de vida útil del planeta nos lleva a pensar en los tiempos de nuestra propia vida, y en las estadísticas y en las expectativas de vida del ser humano en América Latina y en nuestros países. Más allá de eso, yo tendría que decirles, o quisiera decirles en esta oportunidad, en el marco del Congreso, que una de las grandes preguntas del joven de hoy tiene que ser, si yo estoy pasando por Colombia, si estoy pasando por mi Venezuela natal, si estoy pasando por México, ¿qué va a quedar mejor en ese territorio porque yo pasé por allí, porque yo lo transité? ¿Qué va a quedar mejor porque yo pasé por allí, porque yo lo transité? Y si ese tránsito me lleva a una posición de liderazgo, aún más la pregunta se mantiene ahora con más fuerza, porque el nivel de responsabilidad se crece. ¿Qué va a quedar mejor porque yo pasé por allí? Entonces, si ya nos paseamos por la pregunta que suele surgir en el cerebro reptiliano, prácticamente, ¿verdad? Desde la emocionalidad y desde la visceralidad que nos lleva a preguntarnos ¿Quién es el responsable? La siguiente pregunta, ya más asentada, ya más consciente, es si podemos hacer algo. Y claro que el mundo se ha hecho esa pregunta en múltiples oportunidades. Una de las respuestas a esa extraordinaria pregunta, una extraordinaria respuesta, fue la que dimos el 10 de diciembre de 1948 en París, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir del marco que significa esta declaración, los jóvenes del planeta nos hemos formado para ser voces, garantes, defensores de los derechos humanos. Y las conquistas son extraordinarias, pero también son extraordinarias las deudas que tenemos, las brechas que aún tenemos por cerrar, para lograr los postulados que plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, voy a detenerme un momento acá, para plantear una reflexión con la que me encantaría tener sus miradas, sus posturas, que las escriban respecto a cómo hemos formado a los jóvenes y cómo nos hemos formado nosotros después de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos en términos de la pelea o la lucha o la defensa por los derechos, por unos derechos que están muy por encima de un sistema de deberes que no pasa por el imaginario con la misma fuerza, por el imaginario de los jóvenes. Lo que quiero plantearte es que hay un desafío de estos tiempos y que quizá el desafío de estos tiempos es que en esa formación de los jóvenes, en esa formación de la que nosotros hemos formado parte, hemos dado mucha fuerza y aún la necesitamos y la seguiremos dando a la lucha del derecho. Pero hay un desbalance cuando pensamos en el deber del joven, en el deber del ciudadano, en el deber del estudiante, en el deber del empresario, en el deber del gobernante, en el deber del vecino. Y allí vamos a detenernos por un momento. Y vamos a detenernos de la realidad desde los postulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que plantea que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puedes desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y también plantea que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Y termina diciendo, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Es decir, al final del marco de derechos hay un reconocimiento de la necesidad de establecer un marco de deberes. Un marco de deberes que garantiza ese concepto de bienestar general que está allí establecido en términos de que pues el cumplimiento de los derechos implica y tiene márgenes, tiene fronteras en el cumplimiento del deber como ciudadano, como actor de la sociedad. Ahora hay una realidad que planteo desde la perspectiva y desde esta cita a mi juicio tan brillante como simple de Indira Gandhi, en la que también te pregunto si estás de acuerdo con ella, conmigo, con nosotros, que plantea que la gente tiende a olvidar sus deberes pero recordar sus derechos. También nos pasa a los jóvenes. Y ahí está el desafío de los jóvenes que estamos comprometidos con la formación y el desarrollo de nuestros jóvenes, de los actuales jóvenes y de los que vienen. ¿Cómo podemos formar nuevas generaciones en las que el sistema de deberes esté tan presente en nuestro imaginario, en nuestras emociones, en nuestras acciones, como lo está la lucha por nuestros derechos? Desde la comprensión del fenómeno que bien citaba Indira Gandhi, que no la gente, que tú y yo, que nosotros tendemos a olvidar nuestros deberes, pero a recordar claramente nuestros derechos. Ahora, no parece suficiente. No parece suficiente lo que venimos haciendo. Cuando miramos los indicadores, pareciera que tenemos que acelerar el ritmo o hacer nuevas y diferentes cosas, prácticas, para lograr cambiar realmente la dirección del planeta. Y surge y permanece la pregunta de si podemos hacer algo y qué de eso podemos hacer diferente. Y entonces surge el voluntariado como respuesta. Y en el voluntariado, el voluntariado ha resultado ser una escuela espectacular para nosotros los jóvenes. Una escuela única, extraordinaria, en la que aprendes lo que no aprendes en la universidad, lo que no aprendes en tu primer, en tu segundo, en tu tercer trabajo, a menos que tu corporación genere y tenga espacios de voluntariado corporativo, por ejemplo. Pero detengámonos un momento en el concepto del voluntario, del latín voluntarios. Dicho de un acto que nace de la voluntad. Oígase bien, no por fuerza o necesidad extrañas a aquella. Voluntad. Que se hace por espontánea voluntad, no por obligación o deber. Esa está interesante y vamos a retomarlo ahorita. Que obra por capricho. O una persona que entre varias, obligadas por turno o designación, ejecutar algún trabajo o servicio, se presta a hacerlo por propia voluntad. Dice, yo me encargo de eso. Sin esperar que le toque su vez. Sino que dice, yo voy voluntariamente. Esta vez me encargo yo. Ahora, fíjense, plantea no por obligación o deber en su acepción segunda. No por obligación o deber. Y definitivamente es así, ¿verdad? El voluntario hace las cosas por voluntad, como plantea en su acepción primera la Real Academia. Pero, de nuevo, yo diría que no parece ser suficiente. Que los números y los indicadores, sobre todo en los espacios y en los países con mayores necesidades, los números que muestran las estadísticas del voluntariado no son suficientes. O no parecen ser suficientes. Es decir, por ejemplo, en nuestras organizaciones nosotros observamos una clara relación interesantísima entre el tamaño y el desarrollo de las economías y el tamaño de las organizaciones de trabajo voluntario. ¿Cómo entonces logramos cerrar esa brecha? Y pretendo llegar a algunas respuestas acá. Durante estas, durante generaciones enteras y particularmente en los últimos años, a partir de los procesos de formación y de autoayudo y de desarrollo personal, hemos enfrentado el concepto del deber versus el concepto del querer. Y, por ejemplo, los jóvenes de hoy dicen, yo no hago lo que quiero. Yo no hago lo que debo, yo hago lo que quiero. Yo no hago lo que debo, yo hago lo que quiero. Y entonces el querer se ha exaltado y el deber se ha subestimado. Miremos un tantito, detengámonos a observar quién tenemos por deber. Estar obligado a algo, por ley divina, natural o positiva. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral. Cumplir obligaciones nacidas del respeto, de la gratitud u de otros motivos. Adeudar, tener una deuda material. Quizá por esa es que nos hemos, hemos satanizado quizá tanto el concepto del deber. Porque sentimos que es que debo algo. Pero si los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, no son tan populares como estamos comprometidos a que sean. Porque nos da la sensación de que le debo algo al planeta. En términos matemáticos o económicos. Vamos a romantizarlo un poco entonces. Y entonces te preguntaría si es que tienes algo que agradecer. Y esa es la pregunta que yo le iría más a los jóvenes. Es decir, entendiendo la dinámica y la psicología de los jóvenes de hoy. Entendiendo las conquistas que hemos tenido, pero también las brechas que tenemos que cerrar. Creería que parte del planteamiento a nosotros, a la juventud de hoy, es que tengamos clara la lista de todo aquello que nosotros tenemos por agradecer. Porque estos tiempos exigen incluso un agradecimiento que va más allá del mismo y mero hecho de agradecer. Yo le llamaría incluso retribución. Tienes algo que retribuir, que devolver. Pero desde la perspectiva del agradecimiento. Entonces, bueno, podemos mirarlo desde lo macro del planeta, pero podemos ponerlo más chico también. ¿Qué tienes que agradecer y que retribuir a tu país, a Colombia, a Bogotá, a Cúcuta? ¿Qué tienes que retribuir a tu comunidad? ¿Y cómo ese agradecimiento pasa a la retribución? ¿Puedes hacer algo para demostrarlo? ¿Cómo puedo retribuir aquello que agradezco? ¿Tienes algo para agradecer? ¿Respiración profunda? ¿Puedes hacer algo para demostrarlo? Y bueno, surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos ustedes conocen, que tenemos en el pecho con los que estamos trabajando como parte de la Agenda 2030, con los que Pacto Global Colombia ejemplarmente ha multiplicado voceros en toda Colombia. Y fuera de eso, entonces surgen voces como la de Gillian Sorensen, que planteaba en un evento en el que tuvimos la oportunidad de coincidir. En New York selecciona uno, dos o tal vez como máximo tres objetivos que se apliquen más particularmente a tu situación. O como el pasado Secretario General de Naciones Unidas, que planteaba comiencen en su comunidad, comiencen en su universidad, comiencen en su propio pueblo, en tu casa, en tu oficina, pero comienza, elige uno de esos objetivos. Y sé un abanderado de ellos. Ahora, yo quiero aterrizar de la perspectiva que pretendo representar de los jóvenes el día de hoy en este congreso, que agradezco enormemente a todo el equipo de Pacto Global el poder compartir estas reflexiones, especialmente, por supuesto, a su director ejecutivo, Mauricio, a Ángela, a Natalia, a Sara, y a todo el equipo que está detrás de este congreso. Pues yo sé que tú, como yo, hemos visto y nos hemos enfrentado a esos problemas. Y quiero citar, ya cerrando esta conversación, una entrevista de Lions Roward con David Montainer, un ex reportero de guerra, sobre su nuevo libro, The End of Ice, en el que plantea, y le pregunta, habiendo visto a Dan Hamail, habiendo visto estos problemas de primera mano, ¿qué haces en tu día a día para ser más amable con el planeta? Y él respondió lo siguiente, pueden ayudarme y pueden acompañarme en la lectura de esa respuesta. Lo más importante que aprendí fue de un anciano indígena de ascendencia Cherokee, Stan Rushworth, quien me recordó la diferencia entre una mentalidad de colono occidental, de tengo derechos, y una mentalidad indígena de tengo obligaciones. En lugar de pensar que nací con derechos, elijo pensar que nací con la obligación de servir a las generaciones pasadas, presentes y futuras, y al planeta mismo. Si me despierto todos los días con ese sentido de obligación moral, no importa cuán sombrías puedan parecer las cosas, es fácil ver que hay mucho que puede hacer. Gracias a Pacto Global Colombia, a todos los que hacen parte de este congreso, por mostrarnos que es mucho lo que podemos hacer y que además lo estamos haciendo. Gracias a Pacto Global Colombia, Gracias.